Gloria a Dios, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, le doy gracias al Señor primeramente por esta hermosa oportunidad, gloria a Dios, y luego a la persona que así me concede la misma. Congreso aquí, en esta iglesia de Dios, segunda iglesia de Dios Pentecostal MI, mi pastor Leopoldo Martínez, ¿cuánto quieren que Dios bendiga a nuestro pastor? Que Dios le bendiga más, y al nombre de Cristo, y a su nombre, que Dios bendiga a los nuevos creyentes, que Dios bendiga a los visitantes, y al nombre de Cristo, y a su nombre, gloria a Dios. Sin más preámbulo, gloria al Señor, lo que puedan, gloria al Señor, abran su Biblia, o ahora se utiliza lo que son las Biblias electrónicas, Daniel lo dijo eso, que la ciencia se aumentaría, amén, al nombre de Cristo, y a su nombre, gloria al Señor. El Evangelio según San Marcos, gloria al Señor, capítulo 16, verso 14, en adelante, gloria al Señor. Al nombre de Cristo, hermanos, ¿cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene, y viene pronto, ya todas las señales están cumplidas, gloria al Señor. A mí no me gusta, hay diferentes tipos de temas, de mensajes, gloria al Señor. Y casi siempre, muchos tienen una línea, gloria al Señor. Cuando yo era pequeño, yo tenía una tía adventista, y tenía una testigo de Jehová. Ahí fue que primero me empezaron a instruir, con lo que era el testigo de Jehová. Ellos tienen un libro muy famoso, que se llama, mi libro de historias bíblicas. Gloria al Señor, ahí están todas las historias bíblicas. Entonces, luego comenzaron a enseñarme lo que es doctrina adventista. Luego pasé a católico, al nombre de Cristo. Esa fue la que, yo pasé casi todas las religiones clásicas o culturales de este país, que esas son las que tienen mayor cantidad de miembros, ¿verdad que sí? Yo pasé por esa. Entonces, cuando crecí, que tuve el fracaso más grande que pude tener una persona antes que la muerte, era católico, antes de conocer al Señor. Incluso me estaban doctrinando para ser católico, y todo eso, yo quería llevar lo que eran todas las reglas del catolicismo. Pero, empecé a escudriñar la palabra del Señor, y ahí me di cuenta que lo que se enseñaba en esa iglesia, no era lo que, no era todo lo contrario de lo que Él dice aquí. Ellos, lo que son, es historiadores, leen solamente algunos versículos. Yo no, yo cuando acepté al Señor, el Señor me llevó por una línea, que fue predicar el Evangelio, al nombre de Cristo, y a su nombre, gloria al Señor. San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 14, en adelante. Gloria al Señor. La palabra del Señor será leída, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dicen así, su santa y bendita palabra. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y eran apóstoles, al nombre de Cristo. Gloria. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria al Señor. Y les digo, Ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Yo no hago mucha bulla predicando. Gloria al Señor. Ya que el mismo apóstol Pablo enseña que si... Que si alguno predica de alguna manera, ya sea hablando muchas lenguas... O profetizando, tiene que también... Tener que ponerle lo que es la doctrina. Amén. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Padre Santo eterno de la gloria. En este momento te doy gracias por tus palabras, Señor. Que han sido leídas porque sabemos que tus palabras son fieles. Y sabemos que son verdaderas, Señor. Añade bendición a tu palabra. Abre los oídos espirituales, Señor. De todo aquel que no te conoce. Que esté aquí adentro presente en esta noche, Padre. Y también a tu siervo, Señor. Yo te pido que esta palabra quede en lo más profundo, plasmada de su corazón. Porque voy a predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor. Añade bendición a tu palabra. Padre Santo. A todos los demonios que quieran estar infiltrados en el campamento. En el nombre de Jesús. Se quedan tranquilitos ahí hasta la administración. En el nombre... Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Señor, voy a ministrar la palabra del Señor bajo el tema... La gran comisión. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Voy a ministrar la palabra del Señor bajo el tema... La gran comisión. Levante la mano a los que son cristianos, aquí. Al nombre de Cristo. Eso es lo que vamos a predicar. La responsabilidad que usted tiene... Por haber aceptado a Cristo como único y suficiente salvador de tu alma. Pero yo quiero tratar uno punto específico. Gloria al Señor. Que el Señor ordenó a todo el que acepta Jesucristo. Y le dijo... Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero usted está predicando. Entonces está bien en eso. Amén. Al nombre de Cristo. Si está predicando, está bien en ese punto. ¿Verdad que sí? Santiago 2.10 dice... Que el que ofendiera la ley en un punto... Se hace culpable de todo. Porque el mismo que dijo... No matarás... También dijo... No cometerás adulterio. Pero si tú no matas... Pero cometes adulterio... Entonces te hace culpable de juicio. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento... Dieron diez mandamientos. No dieron dos solamente. ¿Fue verdad que sí? Entonces había que cumplirlo todo. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Y si usted está predicando el Evangelio a toda criatura... Cuando usted tenga oportunidad... Porque esa es lo que es la gran comisión. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio de la paz. Al nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces vamos a tratar... Tres puntos que me llamaron la atención... De este pasaje. El que creyera y fuera bautizado... Será salvo. Estamos bautizados. ¿Verdad que sí? Los que no están en agua... Están bautizados en el Espíritu. Al nombre de Cristo. Y el que no creyera será conedado. Y estas señales... Seguirán... A lo que creen. Gloria al Señor. En mi nombre... Echarán fuera demonios. El echar fuera demonios... Hay muchas personas que piensan que es un ministerio. El echar fuera demonios no es un ministerio. El echar fuera demonios es... Un deber... De cada creyente. ¿Cuánto lo creen? Al nombre de Cristo. La Biblia especifica cuáles son los ministerios. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los ministerios? El echar fuera demonios es lo que es un deber. Gloria al Señor. Y en Lucas 9 dice... Gloria al Señor. Que reuniendo a los doce... Le dio autoridad. Le dio autoridad... Sobre todos los demonios. No dice... No dice que... Contra uno, ni contra dos, ni contra... Es contra todos los demonios... Que usted tiene autoridad. Al nombre de Cristo. Le dio autoridad... Sobre todos los demonios. El Señor... A usted le dio autoridad para eso. A usted... Y la dio también a mí. Gloria al Señor. Y lo mandó también... A sanar los enfermos. En Lucas 9... ¿Qué tal? Que dice eso. Yo predico siempre en la palabra. Dice la Biblia... Que si alguno hable... Hable conforme... A la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Señor le dio autoridad... Sobre todos los demonios. Evangelio... O sea... Carta a los colosenses. Capítulo 2... Verso 14... Dice así... Y anulando... El acta... De los decretos... Que los era contraria... Y clavándola en la cruz... Despojando... A los principados... Y a la potestad... Y triunfando sobre ellos... Públicamente... Los exhibió... En la cruz... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Y a su nombre... Hermano... Usted no tiene por qué... Está enfermo... Gloria al Señor... Usted no tiene por qué... Está padeciendo presiones... Usted es libre... El acta de los decretos... Que de la contraria... Usted... Después que usted acepta Cristo... Usted tiene todo beneficio... Que ofrece... El reino de los cielos... En nombre de Cristo... Y a su nombre... El diablo me ha querido atacarme... A veces... Y que con enfermedades... Y yo... Pero que la Biblia me dice a mi... Otra cosa... ¿Cuántos tienen diabéticos aquí? ¿Algún diabético aquí? Oye... ¿Qué pasó hermano? Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Yo he hablado con ese demonio... Yo he hablado con él... Se ha manifestado... Administraciones... Y se ha manifestado... Al nombre de Cristo... Ya el Señor anuló eso... El Señor la va a sanar a usted esta noche... ¿Usted es cristiano? ¿Verdad que sí? Bueno... Usted tiene derecho... Aleluya... Dice que el acta de los decretos... Que no será contraria... El Señor... La clavó en la cruz... Aleluya... Y despojando a los principados... Y a las potestades... Los exhibió públicamente... Fue al acta de todo el mundo... Eso es público... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Triunfando sobre ellos... En la cruz... Créalo... Créalo que es así... Yo oré por una persona en Venezuela... Que era diabético... Gloria al Señor... Y ahí está dando testimonio... En el canal mío... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... El demonio antes de salir... Me dijo... Si le dañé el páncreas... Le dañé... Le tengo dañado los riñones... Le estoy comiendo... Le estaba comiendo la vista... Y todo eso... Al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Gloria... Entonces... El Señor... Le dio autoridad a usted... Y me dio autoridad a mí... Sobre todo los demonios... Gloria... Gloria a Dios... Y nos mandó también... A sanar los enfermos... Así es que dice la palabra... Gloria... Pero nosotros hacemos eso... Es en su nombre... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Denle un aplauso al Señor... A mí me gusta... A mí me gusta... Yo lo predico... Haciendo orgullo... Y que no me queden aplausos... Ni nada de eso... No... Yo predico... Es la palabra... El Señor dijo... Y por todo el mundo... Donde se leñó el principio... El tema del mensaje... Se recuerda... ¿Cuál es? La gran comisión... La gran comisión... Usted aceptó a Cristo... Gloria al Señor... Entonces usted tiene... Ahora... Una responsabilidad... Gloria al Señor... Evangelio según San Juan... Capítulo 8... Verso 31... Dice así... Si vosotros... Permanecieras en mi palabra... Entonces seréis... Verdaderamente... Mis discípulos... Al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Gloria... Las cosas que se ven hermanos... Todo esto... Fue hecho de lo que no se ve... Fue hecho de lo que no se ve... Anoche a mí... A mí... A este que está hablando aquí con ustedes... Delante de Dios lo digo... Anoche a mí... El Señor... Me envió con dos sangres... Un cofre... Me envió un cofre... Un cofre lleno de oro... De tesoro... Y en el cofre arriba... Había una armadura... Una armadura... Plateada... Y dorada... Y una espada... Al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Gloria... Esa armadura... Cuando vayamos a ministrar ahorita... Entonces... Me la voy a poner... Gloria... Y también voy a tomar espada en la mano... Gloria... Y al nombre de Cristo... Gloria... ¿Y usted cree que soy yo... Solo la mamá que tengo eso... Esa armadura... Todito la tenemos... Gloria... Esa espada... También usted la tiene... Yo le estoy diciendo eso... Porque eso fue que yo... No fue que yo me lo imaginé... O de que me lo estoy inventando aquí... No... Fue que yo lo viví anoche... Esa experiencia... Al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Gloria... Entonces ya sabemos que todos... Todos tenemos autoridad... Sobre todos los demonios... ¿Verdad que sí? Sí... Usted sufre de la presión... Usted... Es sano... Si usted lo cree... Porque usted tiene autoridad... Sobre ese demonio... Eso es un demonio... Al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Gloria... Cualquier enfermedad que usted tenga... Porque el Señor a usted lo hizo bueno... Usted lo hizo entero... Lo hizo sano... Gloria al Señor... Viene Adán y Eva... Y hay gente que dice... No... Pero que... Que yo después que acepto a Cristo... Y a Dios soy libre... Yo no... Yo no tengo... Señor que... Bueno... Nosotros le damos la muerte de Adán y Eva... Hoy... ¿Qué pasó? Usted se muere... Al nombre de Cristo... Esa es una maldición generacional... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Gloria al Señor... Yo predico... El Evangelio... Y estas señales seguirán a lo que creen... En mi nombre echarán fuera el demonio... Hablarán nuevas lenguas... ¿Cuántos ya recibieron el don de lenguas? Levante la mano si te lo recibió... Si te habla el lenguas... A no me tengan miedo... Lo del Señor... ¿Y estas señales seguirán a quién? A los que creen... ¿Usted sabía que... Hay cristianos... Por ejemplo... A los primeros... Cuando yo me convertí... Yo no creía nada... Yo no creía... Yo me convertí... Fue así... Inspirado por el Espíritu Santo... Y todo eso... Pero la palabra dice... Hay como una contradicción... Porque la palabra dice... Que en cuanto creíte... Fui que sellado... Y hay personas que dicen... No... Yo de que creí... Fui sellado... Y que se yo que... Pero entonces la Biblia dice... Que hay señales... Que van a sellar a lo que creen... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... En cuanto creíte... Tú fuiste sellado... ¿Verdad que sí? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo... Para el día de la redención... Hecho 1.8... Y recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros... El Espíritu Santo... Y entonces... Usted dirá... Pero que con el que yo me convertí... Yo recibí el Espíritu Santo... Que eso no fue así... Es cuando usted creyó... Porque hay personas que se convierten... No es porque creen... Cuando yo estaba en la prisión... A veces iban misioneros... Con un... Un grupo de ayudas... Y miren... Ese día se convertía en media cárcel... Y hacía la confesión de fe... Y de todo ahí... Y se convertía... Gloria al Señor... Pero creyeron... ¿Creyeron? Lo que pasa es que cuando... Dice la palabra de Dios... Que sin fe... Es imposible... Agradar a Dios... Entonces... ¿Cómo usted quiere... Que Dios se glorifique en su vida? Que Dios lo sane a ustedes... Si es de enfermedades... ¿Cómo usted quiere que Dios lo bendiga... En lo que es su finanza... Que se la recupere y todo eso... Si usted no cree... Estamos confundiendo... Lo que son opresiones demoníacas... La atadura... La estamos confundiendo con pruebas... Ay, varón... Pero yo tengo una prueba... Esta gripe que no se me quita... Gloria al Señor... Cuando usted nació... Usted no nació con gripe... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Pero nos entramos fuera... Al tema de la lengua... Este es un tema muy controversial... Gloria al Señor... Porque... A veces usted no cree... Que el Señor... Incluso hay... Evangélicos... Cristianos... Que no creen... En el don de la lengua... ¿Usted sabía? ¿Usted sabía eso? Yo mismo al principio... Lo estoy diciendo por mí... Porque yo me convertí... Sin creer... ¿Comprende? Yo me convertí... Sin creer... Eso fue que el Espíritu Santo... Me tocó... ¿Comprende? Y yo pasé... Y acepté al grito... Como único y suficiente... Salvador... Gloria al Señor... Primera de Corintios... Capítulo 1... Verso 2... Dice... Que el que hable lengua... No habla a los hombres... Sino a Dios... Aunque por el Espíritu... Habla misterio con Dios... ¿Usted sabe para qué... Que Dios le da a usted... El don de lengua? El don de lengua... No es para usted... Yo soy el más espiritual... Pablo dijo... Yo le doy gracias a Dios... Que hablo lengua... Más que todos vosotros... Gloria al Señor... Pero si... En el... Hay un orden... En el culto... Gloria al Señor... Que si se habla en lengua... Debe ser por turno... O sea que si... Alguien está ministrando... Usted no va a agarrar un mensaje... O sea... Habla lengua... Porque entonces usted va a interrumpir... Ahora si hay un intérprete... Desate... Si usted está consciente... Que hay un intérprete... Hay desate... ¿Verdad que sí? La lengua... Primera de Corintios... Catorce... Si la lengua no hubiera sido importante... Y no hubiera sido una doctrina bíblica... No hubiera Pablo escrito un capítulo completo... Primera de Corintios catorce... El único tema... Que trata el don de lenguas... Y el uso de las lenguas... Que tiene un... Que le dedicaron un capítulo completo... Es el don de lenguas... Y al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Gloria... Primera de Corintios capítulo catorce... Verso catorce... Porque si yo hablo en lengua desconocida... Mi espíritu ora... Porque en el versículo 2 dice... Que el que hable lenguas no hablan a los hombres... Sino a Dios... En el nombre de Cristo... Las lenguas... Son una herramienta... De oración... Son una herramienta de oración... Oración en el espíritu... Para que ustedes... Enloquecen el espíritu... ¿Por qué? Porque nadie le entiende... Y hay personas... Hoy yo voy a desatar... Aquí... Un misterio... Gloria al Señor... Para que cuando ustedes lo vayan a contradecir... Usted ya tenga esa... No diga que yo soy... Que yo quiero... Mire... En el libro de los hechos... El día de Pentecostés... ¿Cuándo saben que todos hablaron en lengua? Lo que estamos leyendo... El día de Pentecostés... Cuando se derramó el poder... Todos hablaron en lengua... ¿Verdad que sí? Pero entonces... Ese día... Una fiesta de Pentecostés... Era como las patronales... Que hacen en los diferentes pueblos... Pero una fiesta santa... Venían gente de todas las naciones... De Grecia... De todos esos contornos de por ahí... De Damasco... De todos los lados por ahí... Se reunieron ahí... Se reunían ahí... Y entonces... Cuando oyeron... Cuando oyeron hablando... A cada uno... En su mismo idioma... Se sorprendieron... Y dijeron... Pero ¿y cómo es posible? Siendo nosotros de lengua extranjera... Y aquí hay... Hay de la romana... Hay de igual... O sea... Perdón... Hay de... Hay americanos... Hay europeos... Hay chinos... No es el señor... Hay árabes... ¿Y cómo es? Que lo oímos hablar en otras propias lenguas... Y yo siempre me preguntaba eso... Porque siempre a uno le quiere encontrar decir... Dicen... No... Ahí no habla la Biblia de lengua... Ahí la Biblia lo que habla es de idioma... Pero entonces... ¿Cómo era que lo oían hablar en diferentes... En su misma lengua? ¿Ustedes no lo han leído? ¿Ustedes saben por qué fue eso? Yo una vez... Yo estaba morando el señor... Y... Y vi un mensaje... De una predicación... Y el evangelista... Desató el misterio... Desató el misterio... De ese pasaje bíblico... Le dijo... Tú vas a predicar... En la radio... Y luego que tú prediques en la radio... Se va a transmitir en onda corta... Y luego... Al otro día... Tú vas a ver el misterio... Y la revelación... De ese pasaje... Y el evangelista fue... Y predicó en la radio... Y lo transmitió para China... Estados Unidos... Rusia... En ciertos países... El mundo entero de diferentes idiomas... Y al otro día... Lo llamaron al evangelista... Y le dijeron... Marón... Lo que ha pasado aquí... Es algo increíble... ¿Qué ha pasado? No, pero... A usted en China... ¿En qué idioma usted estaba predicando? En español... Pero a usted en China... Lo que estaban en chino... A usted en Rusia... Lo escuchaban... En... En ruso... A usted en Estados Unidos... ¿Lo escuchaban en inglés? Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Y a su nombre... Señores... Es que la Biblia es real... Esto es verdad... Nosotros tenemos una gran comisión... Que no importa... No importa... No importa la condición suya... No importa que usted es pobre... Si usted es rico... Usted tiene una gran comisión... Usted tiene... Gloria al Señor... Que predicar el evangelio... Eso fue lo que Jesucristo... Lo mandó a usted a predicar... Gloria al Señor... Cuando yo era chiquito... No es que usted no tiene que predicar... Historia Biblia... Claro que sí... Que... Porque todos sabemos que... Que... ¿Quién fue que... Que engañó a... A Sansón? Dalila... Yo me sé eso... Desde primero en primaria... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... ¿Quién fue que mató a Goliath? ¡David! Pero eso no lo sabemos... Señores... De chiquito... Gloria al Señor... Jesucristo dijo... Voy por todo el mundo... Y predicar el evangelio... A toda la naturaleza... No es que usted no tiene que predicar... Historia... Claro que no... Porque el Señor trae muchas revelaciones... A cada quien lo usa... En la forma que Él sabe que tiene que usarlo a usted... Pero entonces... El otro punto... Que quería tratar... Era de... Los enfermos... Gloria al Señor... Yo tenía... Mi papá murió... De un ataque al corazón... Mi papá... Aleluya... Yo tenía eso... De maldición generacional... Yo tomaba pastillas... Pero el Señor... Una vez me dio un mareo... Y me caí cuando fueron... ¡Pah! Y le decía... No, que tú eres diabético... Y yo... ¿Que yo soy qué? Que yo soy diabético... Y entonces... No, no puede comer esto... No puede comer... Yo... Yo soy cristiano... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Yo no predico con bulla... Yo predico con doctrina... Con doctrina... Y al nombre de Cristo... Si vosotros permaneciéres en mi palabra... Entonces seréis mercaderamente mi discípulo... Usted es cristiano... Gloria al Señor... Que le dicen... En la Biblia dice... Que no haga tal cosa... Estoy hablando del Nuevo Testamento... Gloria al Señor... Porque si no vamos... Si decimos la Biblia completa... Usted sabe que en el Antiguo Testamento... Hay cierto el tabuto y ordenanza... Gloria al Señor... Que... Que ya... No que pasaron de moda... Sino que... En la gracia... No se... No se practica... ¿Cuánto lo sabe? Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Entonces lo que estamos esperando... Todo... Y cada uno... Gloria al Señor... De los que somos cristianos... ¿Qué usted está esperando? El arrebatamiento de la iglesia... ¿A dónde estoy hoy hablando de eso? Eso no se predica... Gloria al Señor... Ahora lo que tenemos predicadores... Gloria al Señor... Lo que predican es psicología... Gloria al Señor... Psicología... Y también predican enemistad... Y predican lo que no predican... El Evangelio de la Paz... Gloria al Señor... Predican enemistad... Psicología... Hermano... Pero si usted es psicólogo... En su consultorio... Eso es lo que usted tiene que hablar... Gloria al Señor... Yo el otro día... ¿Sabes? Hasta me leía solo... Una evangelista de renombre... Mira... Una mujer... Que se le veía de lejos... Que estaba en demonía... Gloria al Señor... Y que el que no estuvo... En tu siembra... Que no venga... Venga a toda tu cosecha... Y la gente... Todo el mundo se fue en gloria... Y al nombre de Cristo... Y eso es el Evangelio... Es el Evangelio... El apóstol Pablo dijo... Que si alguno... Miren que si... Aunque sea... Si fuera... Aunque sea un ángel... Viene... Un ángel del cielo... Desciende... Y predica un Evangelio... Diferente... Entonces sea anatema... Gloria al Señor... No predican del rato de la iglesia... Primera de Tesadonicense... Cuatro... Verso dieciséis... Porque el Señor mismo... Con voz de mando... Con voz de arcángel... Y con trompeta de Dios... Descenderá del cielo... Y los muertos de Cristo... Resucitarán primero... Pero como... Como van a predicar de eso... Gloria al Señor... Porque si usted predica de eso... Entonces también tiene que predicar... Que van a haber vírgenes prudentes... Y que van a ir bien insensatas... Y tiene que predicar... Que unos serán tomados... Y tiene que predicar... Que otros serán dejados... Y al nombre de Cristo... Solamente hablamos de... San Juan 3.16... De tal manera... Amor Dios al mundo... Que amor... Es verdad... No lo sabemos desde chiquitos... De memoria no lo sabemos... Y Apocalipsis 3.16... Usted se lo sabe... San Juan 3.16... No lo sabemos... Todo de Apocalipsis 3.16... Usted lo sabe... El mismo 3.16... Pero de Apocalipsis... Por cuanto eres tibio... Y no frío ni caliente... Entonces te voy a vomitar de mi boca... ¿Usted cree que usted está seguro? Pablo dijo... Dice yo... Pablo dijo... Yo no quisiera menguar en la oración... Cuando está firme... No siendo yo heraldo... Heraldo y predicador... Venga yo a hacerle cualificado... Gloria al Señor... Se ha inventado una doctrina ahora... De que es la predestinación... El disparate más grande... Que se ha podido inventar el diablo... En las iglesias... De la predestinación... Así es... Porque de tal manera... Amor Dios a quien... Dios no quiere... Que nadie... Se pierda... Sino que todos procedamos... A un arrepentimiento... Para que... En la misma... Si la predestinación fuera verdad... Muchos no se hubieran aparcado de la fe... Muchos se han aparcado de la fe... Pablo dijo... Cuidado... No vaya a ser que no dé el liceo... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Aquí nadie está asegurado... Cristo dijo... Cristo dijo... Yo sé cuando viene mi hora... Pero el tiempo de vosotros... Siempre está presto... Pelá y orá... En todo tiempo... Para que se hayan tenido dignos... De escapar... Y estar en pie... Delante del Hijo del Hombre... ¿Usted se quiere quedar... Hasta aquí con el Anticristo? ¿Verdad que no? ¿Usted quiere que sus hijos... Se queden aquí... A pelear con el Anticristo? ¿Verdad que no? Entonces... Vamos a hacer... Lo que dice la palabra... Lo que dijo Cristo... Si vosotros permaneciéres... En mi palabra... Entonces seréis... Verdaderamente... Mi discípulo... Vamos a obedecer a la Biblia... Vamos a obedecer a la Biblia... Gloria al Señor... No importa lo que diga... Gloria al Señor... Vamos a predicar el Evangelio de la Paz... Tenemos que estar... Tenemos que estar en par con todo... Siempre y cuando... Dependa de vosotros... Gloria al Señor... Yo tuve que pedirle perdón... Miren... Yo tuve que pedirle perdón... Cuando yo... Me reconcilié... Miren... Yo tuve que pedirle perdón... Pero... Pero a mucha gente... Gloria al Señor... Entraba ahí... Hasta se asustaban... Cuando yo entraba... Hasta se asustaban... Decían... Y yo no... Que yo... Me reconcilié con el Señor... Y... Y ando pidiendo así... Así tuve que usar esa... Esa táctica... Ando pidiéndole perdón... A todo el que yo le he ofendido... No, bueno... Usted no me ha dicho nada... Y yo... Bueno... Pues entonces... Si no te he hecho nada... Ahora que lo estoy haciendo... Te estoy pidiendo perdón... Porque yo sé que le había ofendido... Gloria al Señor... En el nombre de Cristo... Y a su nombre... Gloria... Velayona... En todo tiempo... Orando en todo tiempo... Para que seamos tenidos dignos... De escapar... Y estar en pie... Delante del Hijo del Hombre... Si suena la trompeta ahora mismo... Eso es lo que tenemos que predicar... Hermano... Porque esto se acabó... Lo estamos viviendo tiempo extra... Gloria al Señor... Yo quería llegar ahí... Era... El arrebatamiento de la Iglesia... El rato... Como muchos le nombraron... Eso es lo que estamos esperando... Pero en el rato... Unos serán tomados... Y otros serán dejados... Los cristianos desobedientes... Gloria al Señor... El cristiano desobediente... No lo digo yo... Lo dice la palabra del Señor... ¿Ustedes no quedan aquí? Pero no fue que usted... Perdió su salvación... ¿No? ¿Usted es salvo? ¿Por qué usted es salvo? Usted está en la Iglesia... Usted es salvo... Usted es bautizado... Con agua... Con el Espíritu Santo de Dios... Habla lengua... El Señor lo usa... Y todo eso... Usted es salvo... Gloria al Señor... ¿Pero qué pasó... En el entonces? Entonces... Para la segunda vuelta... Gloria al Señor... Apocalipsis 6, 9... ¿Y quiénes son estos, Señor? ¿Quiénes son esos? Le pregunta Juan Arana... Son los que han salido... De la gran tribulación... Pero mucha gente... Con la cabeza bajo el brazo... Bajo el altar de Dios... Mucha gente... Muchos cristianos... Cuando la Biblia dice... Que unos serán tomados... Y otros serán dejados... ¿Usted cree que... El Señor está hablando... Ahí de impidios... Y cristianos, ¿no? Por eso que Él dice... Claramente... Estarán dos hombres... Trabajando en el campo... Dos hombres... Uno será tomado... Y el otro será dejado... Estarán dos mujeres... Acotadas en una cama... Una será tomada... Y la otra será dejada... Vílgen es prudente... Vílgen es insensata... Él está hablando... No es al pueblo... A nosotros... Al pueblo de Dios... Porque el Señor no quiere... Que nadie se pierda... Así que dice la Biblia... El Señor no quiere... Que nadie se pierda... Sino que todos... Procedamos... A un arrepentimiento... Gloria al Señor... El Señor no quiere... Que usted se quede... Cuando suene la trompeta... Entonces... ¿Cómo usted no se queda? Ahora... Si vosotros... Permaneciéres... En mi palabra... Entonces seréis... Verdaderamente mis discípulos... Gloria al Señor... Y usted es cristiano... Y usted ve que la Biblia dice... Una cosa... Y usted hace así la página... Donde está hablando ordenanzas... Del Nuevo Testamento... Y usted lo lee... Y lo pasa tan rápido... Incluso... En muchas iglesias... Ni lo enseñan... Ni lo practican... Y cuando se... Ustedes tocan por ahí... Con ese tema... Gloria al Señor... No es que usted es legalista... No es que usted va a ser legalista... Pero es que usted tiene que obedecer la palabra... Yo siempre he puesto un ejemplo... Que si la palabra me dice a mí... Que en el Nuevo Testamento... Que no me bañe con jabón de cuave... Yo tengo que bañarme con jabón de olor... Porque si el Señor... Bienaventurado el varón... Que cuando venga el Señor... Lo encuentre haciendo así... Haciendo así... Haciendo así... Obedeciendo la palabra... Ustedes saben... Como yo me di cuenta... Hermano... Ustedes saben que... No hay una... No hay un ser... Creado... Que respete más la palabra de Dios... Que los demonios... Ahora... Después que fueron detenrados... Gloria al Señor... Cuando usted se enfrenta con ello... Que usted le menciona la palabra de Dios... Mire, tiembla... La Biblia dice... Y los demonios también creen... Pero entonces tiemblan... ¿Por qué? Porque saben el juicio que le viene... Al nombre de Cristo... Obedezca la palabra... No importa lo que ustedes enseñen... Ahora... Hoy en día hay escuelas... De enseñar... A desobedecer la palabra... Primera de Corintio... Capítulo 4... Verso 6... Dice así... No oí... Más allá... De lo que está el genito... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... Vamos a obedecer la palabra... El Señor... Por donde quiera que usted voltee a la Biblia... Por... Mire... Por donde quiera que usted la voltee... Lo que... Lo que Dios demanda es... Obediencia a qué... A su palabra... No había Biblia escrita cuando Adán pecó... Había Biblia escrita... Con más de todo... Menos de ese... Con menos de ese... Entró la maldición al mundo... ¿Sí o no? No es obediencia... Que el Señor quiere... Y ahí... Recurre el tiempo... Y le dice el Señor... A Saúl... ¿Con qué se complace el Señor? No es obediencia... Más que no sacrificio... Que al nombre de Cristo... Entonces... Entonces venimos... Gloria al Señor... Y agarramos sobre el cielo... Porque ahí... Hay... Hay... Escuelas... De enseñar... A desobedecer la Biblia... Muchos dicen que el ayuno pasó de muda... En una ocasión estaban los discípulos recogiendo espigas... Y le dicen... Los fariseos... ¡Venga, pero... Los discípulos tuyos no hay una! Y el Señor le dijo... Y el Señor le dijo... ¿Pueden acaso... Los que están de boda... Están de luto... Pero vendrán días... Cuando el esposo... Aleluya... Le será quitado... Entonces... Ayunarán... Gloria al Señor... En Isaías 53... En Isaías 58... Gloria al Señor... Dice... Enseña lo que es el ayuno... Dice... No es este el ayuno que yo escogí... Que rompamos todos los yugos... Gloria al Señor... Que dejemos libre a los oprimidos... Gloria al Señor... Es el ayuno que yo escogí... Por eso que usted tiene que ayunar... Que no tiene que ayunar... Y que para... Para que el Señor... Le dé cosas a usted... Gloria al Señor... Dice... Busca el reino de Dios y su justicia... Y las demás cosas vendrán... En una ocasión... Ya voy a finalizar... Gloria a Dios... En una ocasión... Había un loco... Que le decía a mi coche... Hermano... Mire... Cuando usted le crea a Dios... Y cuando usted le crea a sus palabras... Que el Señor no falla en honrarlo a usted... Porque usted está haciendo... Lo que dice sus palabras... Lo que está ahí es... Es lo que está ahí... Una vez un demonio manifestado... Yo le he tirado un tratado... Y ese de Mormera... Brincó para arriba... Y le hacía así... Porque no quería ni siquiera... Que se le pegara el tratado... Y al nombre de Cristo... Y Don Bicocho... Era un loco... Un loco... El loco de la cárcel... Y... Ese... Dormía en un baño... Dormía en un baño... Y a ese baño... Esa era la habitación de él... En su casa... Una lejerina... Y yo... El Señor me puso en el corazón... Hacer un ayuno por él... Por él solamente... Y yo le dije... Señor... Ni como ni bebo... Hasta que tú por lo menos... No le devuelves el juicio a él... Para que él pueda... Para que tenga su libre arreglío... Porque ese muchacho estaba completamente... Poseído un muchacho jovencito... Jovencito... Loco... Poseído totalmente... Y... Proclamé ayuno... A las 12 de la noche... Yo hago el ayuno... Comenzando a las 12 de la noche... Sí... Porque al otro día a las 12... Son 24 horas... Un día... Y lo estriigo así a las 12 de la noche... Y al otro día por la mañana... Orando en visión... Yo vi una mano con un 4... Así... Vi una mano con un 4... Y yo dije... ¡Wow! Una visión... Y yo dije... No señor... Pero tú tienes que confirmármelo eso... Y... Me quedé dormido... Y cuando estaba dormido... Me soñé que yo iba... Con tres manos más... Cada uno tenía un número en el pecho... Uno... Dos... Tres... Y nos paramos en una mesa... Que había una joven... Y yo le pregunté a la joven... ¿Cuánto kilómetro es el maratón? Y la joven me respondió... ¡Cuatro! Y yo... El verte dije... ¡Wow! Cuatro días por mi cocho... Lo voy a hacer... Y al nombre de Cristo... No es este el ayuno que Dios escogió... Que rompamos todo ayuno... Que dejemos ir libre a los oprimidos... Y al nombre de Cristo... Y lo hice en los cuatro días... Sin comer ni beber... A las doce de la noche... Entregué el cuarto día... A los dos días por la mañana... Voy y le digo a todos... Hermanos... Venga vamos a orar por mi cocho... ¿Para dónde? ¿Quién paró? Yo... ¿Para dónde? ¿Para mi cocho? Vamos a orar para allá... Ustedes se quedan afuera... Y cuando entramos... Estaba mi cocho así... Estaba en el baño... Y yo cuando entré... Le dije... Tranquilo... Que vine a orar por ti... Y entré... Y empecé a aclamar por él... Aclamar por él... Aclamar por él... Aclamar por él... Sentí la presencia de Dios... Que me arropó... Gloria al Señor... Me arropó la presencia... Y duré como quince minutos... Clamando por mi cocho ahí... Y no pasó... Nada... Yo sudaba... Así... Más que como estoy ahora... Me paré... Y me voy... Dicen los hermanos... Bueno... ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no... Imagínate... Yo estaba acá turbado... La duda... Me visitó... Y yo dije... No... Porque fue Dios... Que me mostró... Que hiciera cuatro días... Fue Dios... Que me mostró... Y a los par de días de eso... Estaba yo sentado... Y sale mi cocho... A dar vuelta... En la cancha... Mi cocho... Mire... Como mi cocho salía... Todo el mundo abría... Todo el mundo abría... Abriendo ahí... Porque cuando... Si te pasaba por el lado... Tú estabas cerca... Te pegaba un glosazo... Una silla... Lo que tuviera cerca... Y al nombre de Cristo... Y no le podían hacer nada... Porque era un loco... Eso es como un golpe... Que se da a uno mismo... Que uno no tiene a quien reclamar... Amén... Y mi cocho... Comienza a dar vuelta... 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 Y en una ocasión... Y cuando viene desembocando... Allá yo estaba con mucho... Uno cuantos personas... A mí... Y mi cocho viene... Derechito para nosotros... Todo el mundo se embaró... Ahí viene mi cocho... Y se me sentó al lado... Y me dice así... Parón... Venga ahora es por mí... Que me quiero convertir... Oye a Dios... Eso no termina así... Para él... Yo le creía a Dios... Le creía a Dios... Y me metí en ayuno... Por esa alma... Gloria al Señor... El Señor dijo... Que no hay sacrificio más grande... Que uno ponga esa vida... Por los amigos... Gloria al Señor... El segundo y gran mandamiento... Gloria al Señor... Ama a tu prójimo... Como a ti mismo... Gloria al Señor... Ore por su pastor... Ore por su hermano... Ore por su familia... Ore por sus enemigos... Gloria al Señor... Y hoy en día... Lo que se está predicando... Un evangelio de enemistad... Gloria al Señor... Que si tú no estás conmigo... Yo tampoco estoy contigo... Gloria al Señor... Quisima mujer... Endemoniada en los altares... Y que empoderada... Empoderada... No... Usted está endemoniada... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Claro... Porque la Biblia me dice a mí... Que si usted predica un evangelio... Diferente... Eso no me va a salir diferente... O no... Me voy a sentir equivocado yo... Me corrigen por favor... Si... Cuando terminemos ahorita... Les da miedo corregirme aquí... Usted me corrige... Cuando salgan ahorita... Va a nos mire... No es así la cosa... Gloria al Señor... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Gloria... Vamos a obedecerle a Dios... Sin cuestionarlo... Sin cuestionar a Dios... El Señor dijo que las cosas... Reveladas... Son para nosotros... Pero las que no son reveladas... Son para Él... No cuestione a Dios... Es igual como su papá... Que le daba... ¿Por qué su papá le daba pela a usted? Es porque lo quiere... Pero como usted es chiquito... No puede explicar... Solo a veces a usted le daban pela... Que usted no sabe ni por qué... Le daban pela... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Gloria al Señor... Vamos a obedecerle a Dios... Vamos a predicar el Evangelio... Vamos a procurar los dones... Gloria al Señor... Porque eso es para nosotros... ¿Cuántos saben que el Señor... Les reparte dones a su iglesia? ¿Y qué está pasando? Gloria al Señor... En el nombre de Cristo... Y a su nombre... Vamos a procurar los dones... Gloria al Señor... Vamos a procurar todos... Todos los que están en la Biblia ahí... Es para nosotros... Gloria al Señor... Yo estoy viendo la gloria de Dios... En estos días... Como el Señor... Le está... Redargullendo... Todo lo que el diablo... Le ha quitado a muchas personas... Y al nombre de Cristo... Gente sanada de diabetes... Gente sanada de cáncer... Gloria al Señor... Y al nombre de Cristo... Gente que el Señor... Le ha devuelto su finanza... Y lo han visto en visiones... Y lo han certificado... Lo tengo ahí grabado... Gloria al Señor... Gente que el Señor... Le ha devuelto su ministerio... Para que usted fluya... En el Espíritu... Que le tienen su alma... Encarcelado... En prisión... En la opulidad... Cuando yo vi... Tuve esa experiencia... Yo dije... Pero y esto será bíblico... Y la cita la dijeron... Morita ahí... El varón... El rey David... Estaba preso... En una cárcel... ¿Y por qué David dijo... Saca mi alma de la cárcel... Para que alabe tu nombre? ¿Y cómo le dijo Pablo a Felipe el Mago? ¿Cómo le dijo? Veo que está en prisión de oscuridad... Veo que está en prisión de oscuridad... Porque tu vecino no somos de Dios... Vamos a obedecerle a Dios... Créale... Porque el Señor dijo... Y estas señales se dirán... A los que creen... Sin fe... Es imposible... Agradar a Dios... Hermano... Métese en la locura del Evangelio... Todas las promesas que están ahí... Son para nosotros... Gloria al Señor... No... Que yo siempre estoy en una prueba... En una prueba... Reclámenla... Gloria al Señor... En una ocasión... En una administración... Le digo yo al Evangelio... ¿Y qué tú haces adentro? Digo... No... Lo que pasa es que... Ella no me ha... Ella no me ha dicho que me vaya... Ella no me ha dicho que me vaya... Es al nombre de Cristo... Y a su nombre... Claro... Porque hay que ordenar... Que se vayan... Porque el Señor... Y en mi nombre... Echarán... Fuera... ¿Qué tienen que decirle? Piden... Salga fuera... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Un fuerte aplauso al Señor... Póngase de pie... En el nombre del Señor... ¿Sabe qué? Cuando... Se predica... Con doctrina... No es que yo soy... Con doctrina... ¿Entiendes? Si no... Como yo predico el Evangelio... El fuego como que se apaga un chin... Para que usted no se desalborote... Gloria al Señor... Para que usted no se desalborote... Y la palabra de Dios quede implantada... También atamos los demonios... Cuando iniciamos... ¿Cuándo lo escuchamos? Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... La hermana que tiene diabetes... Venga aparece aquí delante hermano... Y el que está enfermo... Venga... El Señor va a sanar... Va a hacer milagro... Aquí hoy... Y al nombre de Cristo... Gloria... ¿Venga hermana? Gloria al Señor... Y la niña que trajeron también... Que tenía un pie doblado... Trae... Gloria a Dios... Al nombre de Cristo... Señor... He predicado tus palabras... He predicado... Sabiendo que tus palabras son fieles... Y sabemos que son verdaderas... Gloria al Señor... Dale caminando... Ponla ahí... Para que vean un milagro... Y al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Siéntela ahí... Ponlo un piecito para adelante... Gloria al Señor... Sala ahí... Vamos a por ella... Échalo chico atrás... Para que se vea... Que está doblado... Y al nombre de Cristo... Gloria... Y a su nombre... Cuánto más tan enfermo... Venga... El que sufra de la presión... El que sufra de la presión... El que cree... Que el alta de los estrés... Que nos fue... Que nos... Era contraria... El Señor... La clavó en la cruz... Y despojando a los principados... Lo exibió públicamente... Triunfando sobre ellos en la cruz... ¿Qué es lo que tiene hermano? La presión arterial... Usted va a ser sano hoy... De la presión arterial... En el nombre de Jesús... Gloria al Señor... Vamos a morir... Vamos a morir por ellos primero... Las niñas no vamos a dejar ahora... Gloria al Señor... ¿Usted tiene... Ustedes han diagnosticado diabetes... ¿Y usted qué tiene hermano? ¿Usted sufre de la presión arterial? Toma pastillas... ¿Verdad que sí? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Los semidas? ¿Los saltan 100 miligramos? Yo he tomado esa también... Me clava con una que le dicen... Hidro... Con los notiacines... Gloria al Señor... Miren... Yo estaba enfermo de la prótata... Y oigan por qué... Yo me enfermo de la prótata... Yo me enfermo de la prótata... Por serle fiel a Dios... Porque el cristiano... El cristiano... ¿Qué dices? Se dice ser cristiano... Cuando usted acepta a Jesucristo... Gloria al Señor... Usted no puede ni siquiera... Usted no puede tener relaciones... Sexuales... ¿Verdad que no? No puede masturbarse tampoco... ¿Quién lo sabe? Al nombre de Cristo... Esa es la misma predicación... Es peor... Y al nombre de Cristo... Y yo me aguanté como 5 años... Y la prótata estaba para cáncer... Y en una campaña... Que yo lo testifique un día... Que estaba predicando... La Biblia dice... Honra quien honra merece... Randy I... La estaba predicando... Y... Y cuando estaba predicando... Yo sentí que el órgano se me calentó... Cuando yo vine aquí al principio... Iba a orinar tal 4 o 5 veces... Que andaba sospechando... Que yo estaba yendo algo raro... Para allá atrás... Y al nombre de Cristo... Y a su nombre... Y se me calentó... El órgano se me calentó... Gloria al Señor... Ustedes... Ustedes son hijos de Dios... Y ustedes no tienen por qué estar enfermos... Ninguno de los tres... Gloria al Señor... Cierra los ojos... Padre Santo... Padre bueno... En el nombre de Jesucristo de Nazaret... Me pongo la armadura... Que me entregaste anoche... Y tomo la espada... Padre... En el nombre de Jesús de Nazaret... Demonio de alta presión... Yo te mando ahora... En el nombre de Jesús... Que lo suelte... Fuera... En el nombre de Jesús... Ahora... Por el poder de la palabra... Ángeles Guerrero... Ahora desciende... Ángeles Guerrero... Ahora... Ángeles Guerrero... Ahora... Y te atan demonio de alta presión... En el nombre de Jesús... Por el poder del Espíritu Santo... Tu palabra dice... Pondrás mis manos sobre los enfermos... Y sanarán... En el nombre de Jesús... Demonio de alta presión... Te fuiste ahora... Para los calabozos celestiales... En el nombre de Jesús de Nazaret... Padre Santo eterno de la gloria... En el nombre de Jesús... Ahora... Fuera... El altar de Dios... Ahora... Quema... 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 Espíritu de enfermedad... Ahora... Los ángeles Guerrero... Te atan y te echan... Fuera... A lo más profundo del abismo... Por el poder del Espíritu Santo de Dios... Por el poder de la palabra... Ahora... Espíritu... No le voy a poner la mano de la cabeza a usted hermano... Amigo... No le voy a poner la mano de la cabeza... A usted y el más buena la orden... Padre Santo... En el nombre de Jesús... Me dirijo a ti... Demonio... De alto rango de diabetes... En el nombre de Jesús... No tiene derecho legal... Al estar en esta sierva de Dios... Jesucristo la justificó... Murió por ella... Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario... Entonces ahora... Demonio de diabetes... En el nombre de Jesús... Yo te mando que salga de este cuerpo... En el nombre de Jesucristo de Nazaret... A lo más profundo de los calabozos celestiales... Ahora... Los ángeles de la guardia torrata... De la corta personal de Jesucristo... Vienen y te atan... Y te sacan de este cuerpo... Atado de pie y mano... Y te echan fuera... Arrugado a las prisiones de oscuridad... De lo más profundo del abismo... En el nombre de Jesús... Amén y amén... Tenle gracias a Dios... Ustedes los tres están sanos... Gloria a Dios... Al nombre de Cristo... Van a certificar cuando vuelvan... Gloria al Señor... Venga... Voy a orar por la anilla... Con los pies... Gloria al Señor... ¿Cuál es el pie que tiene doblado hoy? ¿Qué es eso? Agárrenme el micrófono... Mírame para acá... ¿Vos crees? Mírame... ¿Tú crees que Jesucristo es que sana el pie? ¿Eh? Sí... Cierro... 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 Enfoca... Padre Santo... Padre bueno... En el nombre... De Jesús... Esta pierna se pone derechita... Ahora... 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 Aleluya... Gracias... Gracias... ¡Alavanza! ¡Eh! Gloria a Dios... Más Señor... Más... Más Señor... Más... Más Espíritu Santo de Dios... Gracias... Más Señor... Gracias Señor... Aleluya... Gracias Señor... Le camine... Le camine... Dale... Camina... Camina... Al nombre de Cristo... Y a su nombre... ¡Golio! Tiene un aplauso al Señor... Gloria a Dios... ¡Golio! Camina para allá... ¡Golio! 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 Y a su nombre... ¡Golio! 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 Tiene un aplauso al Señor... Y cuando es con nosotros... La persona que continúa... Mira la caminando derecho Mira la caminando derecho Mira la caminando derecho Mira la ahí Mira la caminando derecho Al nombre de Cristo Y a su nombre Con Dios y con nosotros Nuestro amado pastor Un aplauso al Señor